Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca avanza en la Leeds Cup 2024 y tiene rival confirmado, ¿cuándo juega y contra quién? Toluca tuvo que sufrir aunque finalmente consiguió acceder a los octavos de final de la Leeds Cup. Luego de un partido apasionante, el cual tuvo su empate en los minutos finales, los dirigidos por Renato Paiva lograron imponerse a Houston Dynamo en penaltis. En la primera jornada de la Leeds Cup, los Diablos Rojos obtuvieron un buen triunfo frente a Chicago Fire. Por su parte, el segundo juego concluyó con el equipo de Paiva llevándose una victoria por 2-1 frente a Sporting Kansas, cerrando así una fase de grupos de alto nivel. En partido con final dramático y con Edgar Iván Gacelo López como figura, los Diablos Rojos consiguieron su pase a los octavos de final de la Leeds Cup 2024 luego del empate 2-2 en tiempo regular y la definición en penales donde los de Toluca reportaron tanda perfecta para imponerse 5-4. El próximo rival será Colorado Rapids, que derrotó 2-3 a Bravos de Juárez. Fue un partido de mucha intensidad y exigencia para los Diablos, ya que Houston Dynamo fue un rival que tomó la iniciativa y presionó y generó opciones al frente, teniendo en Ezequiel Ponce a su elemento de mayor peligro al frente. No obstante, Toluca fue el equipo que logró abrir el marcador. Al minuto 38, en un remate de Jesús Angulo, Griffin Dorsey desvió el esférico y este se clavó en su propia meta para poner el 1-0 a favor de los Rojos. El gusto le duró poco a Toluca, ya que Houston Dynamo logró la igualada al 45-1. Tras asistencia de Amine Bassi, el argentino de Houston Dynamo hizo una gran jugada personal dentro del área y definió de zurda para el 1-1. En la segunda mitad, Dynamo logró tomar la ventaja en un tiro de esquina. Mikael Dos Santos marcó el 2-1 con asistencia de Escobar al 62. Con las modificaciones, Toluca volvió a la carga en los minutos 20 del encuentro y la insistencia rindió frutos en tiempo de reposición al 90-5, también en tiro de esquina por la punta derecha. Juan Pablo Domínguez puso el servicio a primer palo que peinó Jesús Gallardo. Gacelo López de cabeza marcó el 2-2 que obligó a la definición en penales. Con la afición apoyando a todo, Toluca se impuso desde los 11 pasos tras la tajada de Volpi a tiro de Laurence Nalli en el cuarto tiro. Marcaron por Dynamo Dorsey, Colwais, B. Ferreira y Eriksia Benchko. Por Toluca tiraron y marcaron Thiago Volpi, Robert Morales, Paulino, Jesús Gallardo y Edgar Iván Gacelo López, el próximo rival de Toluca en la Leeds Cup 2024. En octavos de final, Toluca se enfrentará a Colorado Rapids, quien dejó eliminado este viernes a Juárez. De esta forma, los Diablos Rojos tendrán un juego internacional en los octavos de final. Día y horario para Toluca en los octavos de final de la Leeds Cup 2024. Aún no existe confirmación oficial sobre los días para los octavos de final, aunque sí se sabe que los partidos serán el 13 de agosto. Así como no se conocen las fechas de cada enfrentamiento, el horario de los mismos está pendiente de confirmación. Por otro lado, exhibe a sus titulares, Paiva termina en bronca tras el triunfo del Toluca. El director técnico Renato Paiva de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX exhibió a sus jugadores pese a la victoria que sumaron en penales frente al Dinamo Houston de la Major League Soccer, con el que ganaron su boleto a los octavos de final de la Leeds Cup 2024. El entrenador portugués del equipo de los Diablos Rojos habló frente a los medios de comunicación al finalizar el encuentro, donde fue cuestionado sobre cómo se les complicó para avanzar frente al equipo de Héctor Herrera, ya que se terminó por decidir desde las tandas de penales. Cuando no tienes talento en el partido y no funciona lo táctico, la creencia y la lucha ayuda. No me gustó mi equipo en la primera parte, estuvo irreconocible. Corregimos cosas en el entretiempo, pero con el gol en contra tuve que arriesgar, señaló el portugués. Renato Paiva señaló que no le gustó su equipo en la primera mitad, ya que estuvieron faltos de talento, por lo que en el medio tiempo tuvo que corregir a base de cambios, pudieron venir de atrás y ganar, y llevarse el boleto a octavos el deportivo Toluca que se medirá al Colorado Rapids. No sé quién será el rival, pero ya estudiamos las dos opciones. Espero que el equipo descanse y que juegue mejor para volver a jugar como en los primeros partidos. Hoy fue más esfuerzo que talento, pero en el fútbol hay que ganar sea como sea. La afición es grande, pueden llamarme tribunero, pero no me importa. En el Demencio ganan partidos ayudándonos y hoy en la última jugada estaban todos en el área de Houston para hacer el gol, señaló Renato Paiva sobre el apoyo que ha recibido el Toluca en la Leagues Cup 2024.